Hay muchos recuerdos en mi vida, recuerdos inolvidables, mi caballito el lobito, vamos orquesta los rodeos delante. Subiendo que es la punta he llorado, al recordarme por un amor, maldita es la gorra paisanita, para yo quererte loco en mi vida. Ya me voy a ir de tu lado, con mi caballito el lobito, quizás ya no vuelva a ver, porque mi destino es así. Ya me voy a ir de tu lado, con mi caballito el lobito, quizás ya no vuelva a ver, porque mi destino es así. He recorrido las punas solitarias, montado mi caballito el lobito, son lugares de mis andanzas. ¡Ay, ay, ay! Mucho cuidadito, pa' chinita, si tú me quedes, quédeme pues. Todos me conocen por mi nombre, todos me conocen por mi nombre, todos me conocen por mi nombre, y mi caballito el lobito. Mucho cuidadito paisanita, si tú me quieres quédeme pues Todos me conocen por mi madre y mi caballito en lo grito Corre pues, corre caballito, por el camino peligroso Casi me cuesta la vida, porque eres la unidad Corre pues, corre caballito, por el camino peligroso Casi me cuesta la vida, porque eres la unidad Al subir cuestita de Gaganá, miro las colinas de Kiulacocha La chachico de mis ilusiones, guarigara de mis delirios Cocanmachay de mis encantos, y atojo a chanda de mis recuerdos Vamos solitaria Música 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 Música